Hola, son las 11 de la mañana, por fin vamos a salir a desayunar y vamos a ir a desayunar a la casa del lago. Hoy no tenemos planes de hacer mucho. Ya estamos comiendo helado, estuvimos en el Lazy River hoy, ahorita vamos a pasar de esta alberca a la alberca de nuestra torre, porque tiene colchonetitas, estamos esperando a la señora que nos dé la cuenta para filmar y ya casi nos acabamos todos los helados, ni que ya los hemos filmado. ¿Qué horas son? Las 5. Lying. 5. 5. ¿Qué vamos a hacer? Comer. ¿Nos vamos a comer o nos aguantamos y vamos a bailar hasta más tarde? ¿O pedimos un snack? Es que yo digo que nos vamos a volver a desvelar y vamos a dormir a la una para despertarnos a la cita otra vez. Nos subimos, nos bañamos y nos vamos ya para bañar. Ajá. Pero ahora. Vamos ya. Vamos. Entonces vamos a subir para bañarnos, alistarnos, no comer y ir a cenar. Comer y ir a cenar. Es tarde o a cenar temprano, como quieran. Es que si nos metemos a comer ahorita, a bañar, vamos a cenar como a las 7. Llegamos a la memoria. ¿Hambre? Vamos. Sí, porque ahorita hace mucho hambre. No. Después de ese tancado de piña colada que nos tomamos. Vamos. Entonces vamos. Hay Nachos en el reflux, si alguien quieren. Nachos en el reflux, si alguien quieren. Nachos en el reflux, si alguien quieren. Nachos en el reflux. Debe ser lo más quejeroso que viven en el día. Y también medio el frijol y el racamole y todo. ¿Qué le pasa con eso? Yo, yo, yo. Qué brazón de una vez. 7.14. Fue en las 7.14. ¿En las 7.14? Que vamos saliendo a cenar. Vamos a ir a un restaurante que se llama. Dolce Vita. ¿Italiano otra vez? Dolce Vita. Italiano otra vez. Italiano otra vez. Italiano bueno. Y vamos a irnos en el carrito. A ver a que la podemos llegar. A ver si nos va viendo. En Puerto Vallarta. Estamos buscando el restaurante para ir a comer. Estamos caminando hacia el malecón a buscar el restaurante italiano que nos recomendaron los amigos de Guadalajara. Ahí está el mar. Hoy pretendemos dormir lo temprano porque mañana nos tenemos que despertar a otro de los tours. Que esta vez. Y yo pisé agua. Y yo pisé agua. Y los tours que vamos a ir a los carritos. ¿Cómo te llaman los carritos? Reisor. 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 Mi papá took over. Deja. Reisor. 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 Es como un garbue comiendo sin naranero. Ha. ¡Suscríbete! 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 Llegamos al restaurante. La Dolce Vita. Estamos en el restaurante. Ya pedimos brusquetas, pero las comimos. Y ahora una ensalada de capres, que ya no me va a tocar, por ponerme a grabar. Y pedimos pasta, carne. Y luego ya se las enseñaré. Ya llegó la comida. Habíamos pedido ñoquis al pesto y pollo. Y pollo. Y carne. Y carne. Y las nos pedimos mitades, entonces nos lo trajeron todos juntos. Papi, ¿qué pediste? Hoy es la cacciatora. Valentín. Viene a los 4 pies. Total. ¿Cuánto probáis? Benísimo, benísimo. Molto bene. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Acabamos de correr para afuera del restaurante. Solamente para tomarle foto al atardecer. Al atardecer de la noche. Y son las 9 y 11. ¿Qué pediste? Llegó el postre. Plant napolitano. Pinchelato de limón. Y este es el postre del ideal, que es mi gamizu con baileys. Está chompsi. Está muy bueno. Mi papá siendo bien social. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando.